¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Andrés Zúñiga para todas esas personitas que aún no me conocen. Mis niños, el día de hoy traigo un videíto un poquito diferente a los que he estado publicando. Pero es que me he estado dando cuenta que en muchos de los comentarios que ponen en las fotitos que subo en mi Instagram, que si no me siguen se los voy a dejar por aquí para que vayan y me siguen. Me pregunten mucho que dónde es de dónde yo consigo mi ropa, dónde la compro. O muchísimos comentarios referentes a la ropa o la hoja que traigo puerto. Y yo no les voy a decir dónde es un bichucho que ha sido mi ropa. Y la verdad es que sé que no es un secreto. El próximo programa donde quieran, como todos los autistas, todos los filas. El próximo programa donde quieran, como todos los autistas, todos los filas. El próximo programa donde quieran, como todos los autistas. El próximo programa donde quieran, como todos los autistas, todos los autistas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!